La segunda denuncia ciudadana tiene que ver con los derechos humanos de los vecinos de Palomino Dena, la asociación de abogadas en su representación, Analia Muñoz Serpenta, está llevando este asunto hasta sus últimas instancias. Tenemos aquí personajes, padres de familia y madres de familia que denuncian y quieren hacer un fuerte levantamiento de voz por el exceso de abuso de poder por parte de las autoridades municipales, lo que tiene que ver con policía municipal el exceso del uso de la fuerza física en contra de menores de 9, 10, 17 años que fueron remitidos al C4 sin ningún documento, más que la pura simple justificación de que fue riña. Ahorita las personas van a dar su declaratoria personal, aquí tenemos a una madre de familia y nos va a decir cómo es posible que las autoridades municipales estén abusando de la investidura que tienen para hacer el abuso a estos menores. Voy a pasar el uso de la voz a Teo, él estuvo presencial el día de ayer en el C4, estuvimos también en la Concepción de Derechos Humanos, en asuntos internos y se tendrá que llevar el asunto hace un poco aquí tanto, se va de la fe. No, mis amigos de antemano, les agradecemos a los colegas reporteros, su asistencia el día de hoy porque es la primera rueda de prensa que estamos haciendo en Aguascalientes, lo que nadie hace. Yo primero les agradezco a los colegas reporteros que me publican a mí, aunque digan mentiras pero no me interesa, yo les agradezco lo que publican de mí porque por ahí publicaron que lo que hicimos el domingo en el Palomino de Hena, en la Carmes Baile, hubo un problema y que se dieron a mí detenidos, déjenme decirles que no. Y cerca del me conoce, es Aguascalientes y todos los barrios, nunca hemos tenido problemas en las carmesas que participamos, lo hacemos para apoyar. Yo les agradezco de antemano que me publiquen ustedes, aunque sea negativo, porque si alguien me conoce, es Aguascalientes, es totalmente falso, las carmesas que hacemos es para apoyar a la gente. Esto se acaba de pasar en el Palomino de Hena, yo le doy gracias a Dios que no hubo muertos, porque los policías es lo que hacen. Aquí tenemos a la mayor parte, una de las partes de las mujeres que fueron detenidas, que se las llevaron, no se vale que entran a los domicilios a madriarlas, a golpearlas y a llevárselas detenidas sin tener motivos, no se vale. Es la primera hora de prensa que ustedes supieran la realidad, lo que pasa en Aguascalientes, en todos los barrios, se van por atrás. Y la realidad, la vida que estamos pasando en Aguascalientes, solo la vive en los problemas que se tienen, y solo las personas que tienen los problemas, ellos lo pueden decir. Yo ahorita sí quisiera que le pasáramos la cámara a alguno de las mujeres, a lo que ustedes quieran, para que vean ustedes qué tipo de problemas hacen las policías o los consideramos que no se valen. No se valen en Aguascalientes lo que está pasando, y como les digo, les agradecemos que nos comuniquen a que sean positivos, que al final de cuentas, Aguascalientes nos conoce y hacemos las cosas que ya hacemos las cosas positivas. Yo sí quisiera que nos dijera algún comentario, Fernando Ruiz, Presidente de la Asunción Civil, que hemos sido testigos de todas las cosas pasadas de hoy. Te amoña y le pregunto a la otra. Gracias a mis amigos. Muy buenos días a todos los medios y muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días, señoras, y una disculpa por lo que estamos viviendo ahorita, de plantar a otros representantes de la sociedad civil y no tenemos. Y nos resulta un ejemplo de este caso. Es un caso de brutalidad que se realiza sobre mujeres y es un ejemplo para toda la sociedad y localidad. No podemos aceptar de ninguna forma que se impalan nuestros hogares, que se golpean nuestras madres, a nuestras hijas, nuestras hermanas. Acabamos de pasar por un evento donde cientos de mujeres se manifestaron para defender sus derechos y no es posible que este acto que se acaba de cometer en contra de ellas sea impune. Es impunidad. Estamos pidiendo que se certifiquen los oficiales, los enemigos de seguridad. La violencia genera más violencia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se violentó a las familias, invadieron los oficiales de seguridad pública, las caras de habitación, golpearon a mujeres, se han afectado también menores de edad, se han afectado a menores de edad, niños, adolescentes y básicamente fueron mujeres. Y aquí las veamos presentes, por siempre que se vean... ¿Y por cuál motivo? El motivo que alega la autoridad es una riña acampal. Estamos hablando que eso se presentó en una riña en la colonia Ojarasca, que se encuentra a más de 500 metros en la colonia Palomino-Dena. No puede tardar de una batalla acampal tanta distancia. Aquí llegaron, invadieron casa habitación y terminaron arrestando sin ningún motivo, ninguna orden, ni de cateo, ni de aprehensión a las... ¿Cuántas coronas de la autoridad? No puede tardar de una batalla acampal. Y aquí se han afectado a los 10 metros y nos dijo la amenaza. Por las razones de la autoridad, también estamos procediendo con la demanda que abrimos a manos, la demanda colectiva, para que se repite el caso. ¡Gracias!